Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, además del huachicoleo, el contrabando de combustibles ha lacerado gravemente al erario público, pero sobre todo a todas las familias mexicanas. Resulta alarmante el nivel de penetración que tuvo en nuestra población. Además de la cantidad de recursos ilícitos que ha generado a la delincuencia organizada. Recursos ilícitos que le permitieron corromper e infiltrarse hacia el interior de los gobiernos anteriores. La falta de iniciativa para combatir estos delitos por parte de las administraciones neoliberales resultó en pérdidas que se estiman alrededor de los 147 mil millones de pesos, nada más. De ahí que desde el primer día de gobierno de la Cuarta Transformación, se tomó la decisión, la gran decisión, de atacar de forma frontal y completamente decidida el robo y contrabando de combustibles. La estrategia y acciones están funcionando y siguen cerrando cada vez más las brechas al crimen organizado y a los delincuentes famosos llamados de cuello blanco. Un poco sucio, pero así son conocidos. Sin embargo, es necesario reforzar las acciones imponiendo sanciones más severas a todos los participantes en la importación y comercialización de combustibles de manera ilícita. Esto incluye a los servidores públicos que infrinjan la ley. De conformidad con la política para combatir al mercado ilícito de hidrocarburos y petrolíferos, se proponen diversas acciones en la miscelánea fiscal. Sancionar penalmente a los importadores y comercializadores de combustible cuando omitan el pago total o parcial del impuesto especial sobre producción y servicio por combustibles importados. Vendan más litros de los que facturan o facturen más combustibles de los que pueden vender. No cuenten con controles bulemétricos que no los mantengan en operación. Los alteren, inutilicen o destruyan. No tengan los certificados para la operación y funcionamiento de los equipos y programas informáticos. Así mismo, se sancionará a la agente o agencia aduanal que omita corroborar que la información o documentación que les proporcionen no sea falsa o alterada. Morena, en Morena vamos a votar a favor de este dictamen, porque estamos decididos a terminar con el jugoso negocio de quienes atentan en contra de las finanzas públicas y, en consecuencia, también en contra del bienestar de las familias mexicanas. Este, este, señoras y señoras, es el compromiso de Morena con la población, con toda la población de México. Es cuanto. Muchas gracias, señor presidente. ¡Gracias!